a la cancha siendo entrenador. Profe, cuando usted llegó acá, ¿qué impresión tenía al ver a los jugadores ecuatorianos? Porque al lado suyo creció Gaby, que fueron campeones ustedes. ¿Le impresionó la técnica, la física? Me impresionó primero el comportamiento profesional y la disciplina que había dentro del plantel. Los jugadores de Barcelona, los jugadores nacionales que tenía Barcelona estaban muy bien educados afuera de la cancha. Eso es lo primero que me llamó la atención. Después, muy buenos jugadores técnicamente y sobre todo jugadores de mucho carácter. Montanero, Noriega, Claudio Alcíbar, Freddy Bravo, Marcelo Hurtado, Muñoz, Gaby, Cauquilla, Morales, Ceballos, Víctor Mendoza. Muy buenos jugadores. Es un jugador acostumbrado a ganar. ¿Se acuerda del primer título que logró acá? Sí, por supuesto. ¿Comparación no? El año 91. Pues, bueno, fue una campaña larga, un torneo largo, muy difícil, muy competitivo. Pero bueno, llegamos al cuadrangular final muy bien. Ya el equipo había ganado la primera etapa del torneo. Ahí el profesor Brindisi se fue a dirigir a España. Llegó el profesor Habeguer. Y bueno, el equipo siguió igual, creciendo, creciendo, y llegó a la parte final del año. Y a la más importante, que era la liguilla, en su pico alto rendimiento. Hice una gran liguilla, terminó invicto, ganó los dos partidos visitantes, en Quito. Y casualmente ese partido, yo no lo había vuelto a ver nunca con Valdés, que fue el día que Barcelona se consagró campeón. Lo volví a ver el año pasado. Creo que el equipo respondió a la altura de lo que era Barcelona, ¿no? Juego y carácter. ¿Ese quizás fue el título más pasional que usted estuvo en Barcelona? Y fue lo que me tocó vivir como jugador. Yo solamente jugué dos torneos nacionales para Barcelona, el 91 y el 92. Y bueno, cuando llegué, a principios de temporada, yo sabía que me contrataban para eso, para rendir adentro del campo. Y siempre el objetivo de Barcelona era... Y Ciro Romero siempre decía, acá es su obligación quedar campeón. Y si no se queda campeón, en el peor de los casos, hay que salir vicecampeón para jugar a la libertad. Siempre decía eso. Y cuando se llegó a la final, ¿se jugó bien esa final? ¿Recuerda que estuvimos nosotros en el San Januario, transmitimos nosotros ese partido y después acá? ¿Se jugó bien la final? ¿Qué le faltó a esa final? Porque era la segunda y la gente quería ganarla. ¿Qué le faltó a esa final? A ver, jugamos contra un rival que igual que Barcelona había sido campeón en su país. Nosotros fuimos campeón acá en Ecuador. Vasco Agama fue campeón del Brasileiro. Ellos se gastaron no sé cuántos millones de dólares, 20, 25, que en esa época eran como 100, 200 de ahora, trajeron a un jugador aluisado del Deportivo a la columna, trajeron a Ramón, volante por derecha del Bayer Leverkusen, y trajeron al lateral derecho al Real Madrid, a Víctor. Por lo tanto, tenían un presupuesto un poquito más alto que el nuestro. Nosotros no pudimos mantener a todo el plantel, pero se nos fue Echeverry y no tuvimos al goleador, a quien era en ese momento, goleador de la Copa, que era Agustín Delgado, en 7 de los 14 partidos. Yo siempre digo, quizás con Echeverry y Delgado en plenitud, la historia pudo haber cambiado o no. Pero haber llegado a una final de Copa, llegar a jugar final de Copa Libertadores, en la historia lo consiguen muy pocos equipos. Y yo creo que hay que darle un gran valor a eso. ¿Alguna anécdota que se recuerde de esa época de técnico de Barcelona? No, mucha. La pasé muy bien, disfruté mucho. Fue el inicio de mi carrera como técnico. Era muy joven, tenía 36 años. Hace un tiempo atrás me hicieron una nota que, bueno, en el primer torneo nos tocó ganarlo acá, el torneo nacional, y después al otro año llegamos a la final de la Libertadores. Hace poco me hicieron una nota, hace poco no, hace un tiempito, me dijeron que era el técnico más joven en llegar a dirigir una final de Copa Libertadores. No sé si es verdad o no, pero para mí fue una experiencia enriquecedora, muy buena. Barcelona tenía gran plantel, buena dirigencia, funcionaba todo bien. Entonces siempre peleaba cosas importantes, a nivel nacional y a nivel internacional. y a nivel internacional. Gracias.